Un saludo a todos ustedes que se encuentran por Facebook Live. Estoy muy agradecida en el día de hoy, muy contenta de compartir con todos ustedes. Hay varias razones. Una es que Dios nos ha permitido llegar hasta aquí y poder hacer lo que hacemos para bendecir las vidas, tanto nuestras como todas las vidas que se conectan a través de todas las vías de comunicación, de las cuales nosotros, pues de una manera muy feliz, pues podemos transmitir los programas, los mensajes, la música y todas las cosas que componen OVM Radio, OVM TV y One Vision Ministry. Es un honor honrar a Dios, glorificarlo y bendecir su reino. Espero que ustedes que están conectándose en este momento, pues se sientan también bendecidos y también sean parte de lo que nosotros estamos haciendo, parte de esta familia, OVM Radio, OVM TV y One Vision Ministry, para la gloria de Dios. Hoy es un día muy lindo, muy especial y ante todo, darle las gracias a Dios y darle las gracias a los veteranos. Hoy celebramos el Día de los Veteranos. Son personas que han ido a la brecha para defender nuestra libertad. La libertad nuestra no es gratis. Es una libertad del cual hombres y mujeres se levantan para defenderla, para hasta dar su vida por ella. Y yo quisiera en estos momentos honrar a toda persona que ha dado de su vida, de su tiempo, para honrar este país, para cuidar este país y para poder nosotros tener la libertad que tenemos de poder vivir en un país y ejercer nuestra libertad, ejercer también en nuestras profesiones, tener familia, poder salir, poder compartir. Son cosas que muchas veces, bueno, lo hacemos, pero tenemos que tomar un momentico para darle gracias a Dios por eso, por habernos traído a un país de libertad, a un país a donde podemos, pues, libremente estudiar y trabajar y poder tener las cosas que tenemos. Eso no es a la ligera. Eso es algo que tenemos que y debemos de siempre ser agradecidos especialmente para esos hombres y mujeres que a lo mejor algunos me están escuchando, algunos nos están viendo que en algún momento dado de sus vidas fueron partícipes de algunas de las armas, fuerzas armadas de los Estados Unidos, de los diferentes rangos o familias, madres o padres que tienen hijos en estos momentos, a lo mejor en algún lugar, protegiendo este país. Le damos gracias a Dios, bendecimos a este país, bendecimos a toda la familia, a todos los hombres y mujeres, y no me canso de decirlo, que han dado su vida y otros que ya se han retirado de esa función, pero que para una eternidad, verdad, para toda la vida tenemos que ser agradecidos con ellos y para aquellos que en estos momentos están tomando obviamente esa función, para esos jóvenes que se encuentran en esos lugares a donde son enviados, ¿para qué? para proteger este país. Bueno, le damos la bienvenida a este bello programa que se llama Viva las Tardes con esta servidora, con Elaine, y es de voz de inspiración en vivo en línea. Gracias, gracias a todos ustedes que están en estos momentos conectados. Conmigo se encuentra un invitado muy especial, yo la considero una hermana, una mujer de Dios muy preciosa, muy linda, tiene un programa con nosotros. Somos una familia, tanto ustedes como nosotros, somos una familia, una familia que ama las cosas del Señor y que lo honramos en todos los caseres, todas las profesiones habidas y por haber, porque somos la iglesia de Dios, Dios está en nosotros y nosotros estamos con el Señor. Amén. Y ella se llama Claudia Muñoz, del programa Bienestar Único. Quiero darte la bienvenida, hermanita. Gracias por estar aquí, compartir este espacio, este tiempo, conmigo y con todos nuestros hermanos, amigos y personas que, a lo mejor en estos momentos, nos están conociendo por primera vez. Probablemente. Sí, Elaine. Bueno, quiero darte las gracias porque siempre es un privilegio para mí compartir los micrófonos, compartir las cámaras junto a Iván, nuestro camarógrafo, que siempre estamos trabajando juntos y, como tú lo dices, somos una familia a la cual queremos exaltar el nombre del Señor, queremos hacer las cosas para Él y, a la misma vez, quiero unirme también a ti a agradecerle a todos los veteranos y a todas las personas que están sirviendo en la parte que es el ejército, la marina, la aviación y todas las ramas que tienen las defensas de cada uno de los países, pero en este caso en Estados Unidos, como nosotros, queremos de verdad darles las gracias y honrarlos en este tiempo porque, como tú bien dijiste, hay que tener temple, hay que tener un carácter para poder decidir hacer esto y, justamente, la semana pasada yo tenía una familia, una pareja que estaba pidiendo oración por su hijo que está, justamente, en este momento, allá en Irán, digamos, defendiendo, no solamente esta nación, sino que también defendiendo las personas que viven en estas naciones. Ellos dan su vida y creo que eso es muy, pero muy honroso y, a la misma vez, mucho de agradecerles que tengan este carácter y esta decisión de su vida de ayudar tanto a la nación como a otros seres humanos de otras naciones. Así es, Clavita, y qué importante tomar notas y honrar a estas personas porque la libertad no es algo que es gratis. Así es. Han dado vidas por tantas décadas, por tantos años, para que nosotros podamos vivir como vivimos, el modo que vive la persona en los Estados Unidos. Así es. Yo creo que no solamente también ellos tienen una gran relevancia en nuestra sociedad, sino que también todas las personas que tienen, en este caso la policía, que tienen también una responsabilidad y una autoridad, digámoslo así. Y de verdad que yo le doy muchas gracias a Dios por todas estas personas que toman esa decisión y que pueden llevarla a cabo y con valor y con un carácter realmente firme para poder hacer lo que están haciendo. Amén. Le damos gracias a Dios por todos ellos. Amén. Gloria a Dios. Y yo quisiera, bueno, también invitar a la audiencia, Clavita, a que nos den un comentario. Todo el mundo pide el like. Bueno, nosotros lo hacemos, pero es por el hecho de conocer quién está conectándose, cómo estas programaciones pues están siendo recibidas, si están edificando sus vidas, porque aunque parece todo, ¿verdad?, un tiempo de entretenimiento, de escuchar, de coinonía, un tiempo a donde pues uno se conecta con otras vidas, con los testimonios, con las historias. Pero qué linda que también ustedes se conecten a través de sus mensajes y si hay un tópico, si hay algo que quieren traer a conversación, si les interesa participar hasta en el programa. Así es. Si quieren venir al programa y quieren también ser una voz para que otros también se escuchen, pues están todos bienvenidos. Amén. Ah, qué bueno, Elaine. Así me gusta porque yo te digo, para comentarle un poquito a la audiencia, es impresionante que cuando Dios te quiere traer a la comunicación o traer a que tú seas una persona que puedas abrirte en este mundo de las comunicaciones. Yo me recuerdo que comencé conversando en un chat con una persona que hacía radio y que en este momento se encuentra en la Argentina. Y qué impresionante es porque te vuelves una persona amiga. Y puedo decirles que yo a los amigos que en ese tiempo hice, todavía los mantengo. Uno está en Suecia y la otra está en la Argentina. Y de verdad que eso fue maravilloso porque, como te digo, los sigo teniendo como amistades, son hermanos en Cristo. Y es bello saber que uno tiene hermanos no solamente aquí en donde vive, sino que también en todo el mundo. Y tomando la oportunidad en este momento de saludar a todos los países, a todos los hermanos, a todas las personas que se conectan a través del mundo entero, le enviamos un caluroso saludo, le enviamos un abrazo y obviamente agradecidos de que están ahí conectados con nosotros. Así es. Y como te digo, poder conectarse y estar trayendo un tema o una reflexión o lo que sea que nosotros podamos compartir siempre, sé que es de bendición. La gente lo toma y lo toma en cuenta y para eso estamos. O sea, queremos bendecirlos, queremos cuidar de ustedes de alguna manera porque el Señor así nos ha hecho que seamos unos con otros, nos animemos, nos cuidemos, oremos entre nosotros y seamos la familia de Dios que Él quiere que sea, esa gente que es conocida por el amor que se tienen entre los hermanos. Amén. Y vamos a aprovechar, vamos a traer a conversación Jesús y las preocupaciones. Así mismo es. Esto es algo tan cotidiano, pero es tan importante que nosotros como personas podamos tener esa renovación de nuestra mente. El Señor nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero nosotros dice claramente confiar porque yo vencí al mundo. Esas palabras no vienen, como digo yo, no vienen de nosotros, eso viene de Dios. Y el poder tener en cuenta lo que Dios nos dice en su palabra, el libro de la sabiduría, como comentaba el otro día una hermana, es tan importante entenderlo para que tú puedas tener esa tranquilidad ese descanso que Dios quiere en nosotros. O sea, muchas cosas están pasando en este momento, en la actualidad estamos viviendo mucha conmoción en muchas naciones. Pero es impresionante ver que cuando la gente se une en el nombre, que es sobre todo un nombre, en un mismo sentir, que es lo que el Señor nos invita, porque no es algo que Dios nos imponga, y eso es algo importante que hay que tomar relevancia también. Dios a nosotros nada nos impone. Él solamente nos dice que lo que está diciendo su palabra es lo que nos conviene, es lo que nos va a hacer bien. Entonces, depende de nosotros si lo vamos a creer o no. Pero aún eso, yo les digo, Dios mismo es el que da la fe para creer. Dios, y eso se conecta con otras palabras que Él tiene también de sabiduría y de amor para con los hijos, que Él nos está diciendo que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Entonces, son cosas que cuando tú las lees, cuando tú las escuchas, cuando tú te ves expuesto a lo que Dios está diciendo, te puedes dar cuenta de que la soberanía o el Dios, el que se está presentando a ti, el que murió en una cruz porque se encarnó para poder venir y estar entre nosotros, o sea, Él sabe, Él entiende lo que tú sientes, lo que tú puedes estar pensando, lo que tú puedes estar sintiendo. Entonces, todas estas áreas son tan importantes como nosotros lo que somos, porque para Dios somos muy importantes. Entonces, Él habla de personas, después te habla de pueblos, después te habla de naciones. Entonces, tú eres parte de todo eso. Pero hay un grupo que Él siempre está diciendo, son sus hijos. Entonces, tú eres el que en el conocimiento, en lo que vas trayendo, en lo que tú le vas pudiendo dejar a Dios, entendiendo de que Él te ama y porque te ama, no quiere que seas llevado por preocupaciones, por cosas que están pasando en el mundo. Así es, Claudita. Y las personas, obviamente, pues en algún momento dado, pues siempre llevamos algún tipo de preocupación, alguna situación que está en nuestras vidas, de las cuales anhelamos que Dios intervenga. ¿Cuál serías alguna de las preocupaciones en tu experiencia? Y que, obviamente, nosotros oramos para el prójimo que nos traen. Y una de ellas, puedo compartir, que es la familia, los hijos de los cuales estamos hablando, aquellos hijos que están sirviendo a nuestra nación, ¿verdad? Pero esas son cosas que realmente, pues siempre perduran en nosotros. Y yo creo que lo más importante es orar, tener la oración siempre, siempre, pues muy cerquita de nosotros. Porque es lo que nos da esa paz, de que Dios tiene conciencia de lo que a nosotros nos concierne. Así es. Mira, yo te digo que eso es parte de lo que va a quitar la preocupación en nosotros como personas. Primeramente, acuérdense, somos personas, pero tenemos los roles de padre, de hijos, de hermanos, de amigos. Entonces, pero como personas, lo primero que Dios quiere que entiendas es que si tú te conectas a Él, que es la oración, si tú le hablas a Él, Él dice que el que se acerca a Él, Él se va a acercar a esa persona. Entonces, sabemos que cuando nosotros abrimos la boca para invocar el nombre de Él, para hacerle saber algo que está en nuestro corazón, Dios está atento. Dios no, no, Él no, como te dijera, Él no se hace sordo porque Él entiende la necesidad que hay de parte de nosotros de que Él sea nuestro descanso. Entonces, cuando tú entiendes en tu corazón que tú puedes venir tranquilamente delante de Él y que aunque hay cosas que dice la Escritura que son importantes que las tomemos en cuenta, pero cuando tú ya has sido escogido por Dios, digámoslo así, tu oración va a ser escuchada por Él y Él te va a seguir guiando al punto donde Él quiere que tú estés para como tengas una verdadera relación con Él. Porque hay una palabra que a mí siempre me quedaba dando vuelta y empecé a entender la misericordia de Dios. Dios en los Salmos habla, en este momento no me viene a memoria exactamente, pero hay una parte donde el Señor le dice que si aún el impío, o sea, Él le tiene nombre a cada persona, a cada tipo de persona, pero dice que aún si el impío en un momento le pide a Él y se le acerca a Él con la necesidad que Él tiene, Él lo va a escuchar y Él lo va a ayudar. O sea, hasta ahí llega, o sea, nosotros, Dios no hace excepción de personas. De que tiene hijos, sí los tiene, pero Él no hace excepción de personas cuando alguien se humilla delante de Él y le dice y lo habla y lo invoca porque Él tiene cuidado de todas las personas. Él dice, el sol sale para todos. Y es importante, pues, entender eso, quién es en Cristo, quiénes somos en Cristo, porque eso nos da la certeza, la seguridad, la tranquilidad de traer nuestras necesidades. Obviamente, Él conoce lo que a nuestras vidas está sucediendo, pero qué lindo poder hablar con Él y dejárselo saber. Yo todo el tiempo hablo con Él. Siempre buscamos un momento, un lugar, ¿verdad? Como muchos, tienes el prayer room, el cuarto de oración, puede ser un closet, puede ser a lo mejor un lugar en tu casa que sientes ahí la paz, la tranquilidad de poder conectarte con el Señor, pero lo importante es que siempre estemos conectados con Él. Porque cada momento que vivimos pueden pasar situaciones, pueden cambiar las cosas de repente, de momento, y qué bueno que siempre tener esa comunión con Dios. Mis pensamientos siempre están en Dios, siempre, todo el tiempo, todo lo que hago, bueno, qué es lo que Dios haría si fuese Él a tomar la decisión o dar el paso. Por eso, siempre que voy a hacer algún cambio, pues siempre pienso en Dios, este sería el cambio que Dios quiere para mí, y no mis emociones o no mis impulsos, algo que me agrada de vista, pero no sé lo que hay detrás. Solamente con mis ojos naturales puedo ver, pero obviamente Él ve lo sobrenatural. Así es. Por eso tenemos que siempre, ¿verdad, Claudita? Sí. Estar en oración. En oración. Eso es una, para quitarte la preocupación, uno de los primeros consejos que te podemos dar hoy día es justamente la oración. Porque el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Él lo dice. Ustedes son más importantes que los pájaros. Ustedes para mí se pueden vestir más que Salomón. Él en las Escrituras es tan bello porque tú te puedes dar cuenta de que Dios siempre está ocupado, hablemoslo así, porque Dios no se preocupa. Ojo, Dios no se preocupa. Él siempre está en control. Él sabe lo que hay en las necesidades. Pero a mí una de las cosas que más me impresiona es que, y yo se lo comentaba al Señor, porque como tú dices, nosotros podemos tener estas conversaciones con el Señor cuando tú estás leyendo las Escrituras. Y esa, cuando el Señor le dice a la gente que la está sanando, suponete, Dios sabe la necesidad. Pero fíjate que Él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Cuando tú lees en los Evangelios, Él les pregunta a las personas. No en todas, pero en la gran mayoría tú le ves que le dice, ¿qué quieres que te haga? Entonces tú dices, pero Señor, ¿cómo tú le preguntas a la persona? ¿Cuál es la necesidad esa de que tú le preguntes a la persona? Si tú sabes exactamente lo que esa persona, si es un paralítico, esa persona lo que necesita es pararse, sanarse. Pero aquí hay un secreto hermoso que quiero compartirles a todos y que creo que es importante por lo mismo de la oración. En nuestra boca, y la Escritura lo dice, hay poder. Entonces cuando nosotros venimos y sale de nuestra boca la necesidad, la declaración que hay allí, nosotros estamos cumpliendo y se está cumpliendo esa Escritura que dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Pero también la necesidad que hay en el mundo espiritual que Dios lo puso así, lo estableció así. Porque dice la Escritura, y Dios dijo y se hizo. Dios está esperando lo mismo en nosotros. Nosotros somos hechos de imagen y semejanza de Él. Y no es que seamos Dios, sino que estamos hechos de su esencia. Entonces en el mundo espiritual, cuando nosotros hablamos, es importante decir lo que hay en la necesidad. Sabiendo Dios que la necesitamos, pero Dios quiere. Porque muchas veces incluso está escrito, dice allí, que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y a veces pedimos también y dice, y no lo tienen porque no saben pedir. O sea, ahí hay cosas que el Señor siempre nos está hablando para que nosotros entendamos, pero para que nuestra mente no nos gane la batalla de esa preocupación. Porque si tú te fijas, la palabra preocupación es que estás ocupando en algo que no ha acontecido. Entonces, empezando de allí, tú tienes que ver la realidad que tú tienes. Tú puedes empezar agradeciéndole a Dios lo que tienes mejor. Entonces, cuando empiezas en esa declaración de agradecimiento, tú te vas dando cuenta que a lo mejor lo que tú te estaba preocupando no tiene la necesidad de que tu ser se enfoque tanto en eso, sino que lo que Dios realmente ya te ha dado y tienes con qué trabajar y tienes para poder vivir. Y yo te digo, muchas de las personas a veces se afanan en todo esto sin darse cuenta que se están preocupando y no estamos agradeciendo lo suficiente, ni estamos dando a nuestro corazón la tranquilidad de lo que ya tenemos. Qué importantes son esas palabras, porque el libro, la Biblia, son palabras proféticas. Esas palabras tú las declaras sobre tu vida. Obviamente que es la voluntad de Dios que le estamos diciendo que prevalezca, porque muchas veces pedimos las cosas, pero si no es al gusto nuestro, pues obviamente Dios no me ha contestado. Y otra cosa es que en muchas de las ocasiones Dios está trabajando en nosotros. Nosotros pedimos las cosas para que otros cambien, para que otros se quiten del medio, para que otros entren. Entonces, en el medio de todo eso, Dios está trabajando en nosotros, para que nosotros podamos ver las cosas del punto de vista diferente del cual Dios anhela. Y Él permite ciertas cosas porque todo el tiempo está trabajando con nosotros. Nosotros somos un work in progress. Quiere decir que siempre, siempre va a estar trabajando con nosotros hasta que nos vayamos y estemos en su presencia. Es que yo te digo, hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que dice que Él nos quiere llevar a la altura del varón perfecto. Y esa altura tiene un proceso, o sea, tiene un antes y un después. Entonces, cuando tú comienzas, hay muchas cosas que están revolucionadas en tu vida. Pero Dios trae orden a tu vida. Y eso es maravilloso porque tú puedes darle prioridad a lo que tiene prioridad, quitarle la mirada a lo que no tienes que estar mirando. Y lo más bello de todo es que la relación que uno puede desarrollar con Dios, empiezas a darte cuenta que puedes lograr madurez. Y que muchas cosas de las que no has podido a lo mejor ver en un momento, cuando ya tú empiezas a declinar, digamos, esas preocupaciones, esas ansiedades, esas cosas que en realidad en el momento a lo mejor te pueden causar eso, pero hay problemas reales. Eso yo también lo entiendo. Pero que no sean preocupaciones porque tú te estás ocupando de algo que no ha acontecido. Entonces, lo importante es vivir el hoy. Esa es una cosa muy, muy importante, vivir el hoy. Porque lo que ayer pasó, ya pasó. Tú ya no puedes hacer nada. Lo más maravilloso es lo que puedes hacer hoy o lo que pudieras hacer mañana, pero el mañana tampoco lo tienes a tu control, podríamos decirlo así. Solamente tienes para lo que puedes hacer hoy. Entonces, Dios quiere que, Él dice, Él es un presente continuo. Entonces, cuando tú quieres realmente vivir esta vida como Dios quiere, es el hoy, pero también enfócate en ti. Porque el poderte mirar a ti mismo te hace ver que el problema a veces, muchas veces, eres tú mismo. No son las personas de alrededor. Porque si nos empezamos a mirar a nosotros, empezamos a darnos cuenta realmente que hay cositas que hay que cambiar. Hay cosas que no están bien y que en realidad, en vez de traer armonía y traer paz en el hogar, en la familia, tú eres el causante de esas cosas. Yo siento, Claudita, que no es ejercer en lo que es las preocupaciones, sino en las prioridades de tu vida. Y la prioridad debe de ser al comienzo de cada día en Dios. Y orar a Dios, conectarte con Dios. Aunque sea algo rápido o algo largo, Obviamente, a mí me encanta estar en la presencia del Señor, el tiempo que me permita, ¿verdad?, poder estar. Pero definitivamente, que teniendo esa relación con Dios, te quita lo que es las preocupaciones y se las dejas al Señor. Y obviamente, hay cosas que yo entiendo que cuando yo se las doy a Dios, Dios se encarga y lo hace a nuestro favor. Porque Él nos quiere ver felices, Él nos quiere ver realizados, pero nosotros tenemos una función y debemos de ejercer en ella, porque Dios no puede obrar si nosotros no obramos con Él. Por supuesto, o sea, Dios en eso es bien respetuoso. O sea, Dios te quiere llevar siempre a que tú vivas una armonía y tú vivas paz, tú vivas esa tranquilidad, esa armonía que se produce cuando tú estás en, como decirlo, en tune. O sea, estás bien en una sintonía, bien con Él. Y se producen y se van produciendo cosas en tu vida que tú mismo a veces ni siquiera las pediste, pero Dios te abrió las puertas. Dios empezó a ver por qué Dios quiere bendecir a la gente. O sea, todos nosotros Dios se complace a sí mismo en bendecir. Y esa es una de las cosas que necesitamos mirarlas con mucho agrado de parte de Dios, porque Dios en eso es espléndido. Dios en eso es categórico muchas veces. E incluso podemos esperar grandes milagros de parte de Él. El mismo esto que estamos hablando, yo he sabido de tropas que se han cuidado, que el Señor ha traído tormentas de arena, ha hecho un montón de cosas para prevalecer, o sea, cuidar la vida de esas personas. Entonces, Dios hace cosas que nosotros, para nosotros son, por supuesto, milagros y son cosas imposibles, pero de que cuando tú pones tu confianza en el Creador, cuando tú pones la confianza en Dios, de que Él sí te ama, sí tiene cuidado de ti, sí le importas, porque eres su creación, eres algo precioso. A mí nunca se me olvida cuando en una de las reuniones de mujeres que tuve, ella me, la líder nos decía, y me llevó a esa escritura. El Señor dice que nosotros somos únicos y preciosos para Él. O sea, cuando tú tomas en cuenta esa palabra y la guardas en tu corazón, tú dices, Dios me hizo único, y yo no va a ver nadie como yo, ni habrá, y Él me considera que yo soy preciosa. O sea, si tú empiezas a mirar solamente esas dos cosas, ya debes darte por regalado, que Dios ha hecho algo maravilloso contigo, y tienes algo precioso para dar a los demás. Y Dios te pone en tu camino, en tu vida, a cumplir las promesas de las cuales Él ha diseñado para ti. Viniste al mundo con el propósito, con el diseño, con el diseño que Dios tiene, y lo vas a cumplir, porque yo me encuentro hoy en día cumpliendo uno de esos propósitos. La emisora se abrió hace muchos años, pero en sí, yo no le había puesto enfoque, ni la había nutrido, ni la había trabajado, hasta un momento dado en mi vida, donde Dios obviamente ya no me podía salir de ahí, ya no me podía seguir siendo entretenida por otros factores en mi vida, sino que realmente Dios me llevó. Y hoy me encuentro aquí con mi familia, con mi familia de la fe, con la familia de OVM Radio, con la familia, con todos ustedes que están ahí conectando, mirando este programa, este tiempo, con todo lo que nos están oyendo a través de la emisora, a través del mundo entero, y eso es lo que hace con todos nosotros. Cuando nosotros le damos la vida a nuestro Padre Celestial, pues Dios se encarga, Dios nos ubica, pero una de las cosas muy importantes es pedirle revelación a Dios. Esa es una de las cosas que me conectan mucho con Dios, y es la revelación, y Él me da la revelación. Yo creo que he contado esto anteriormente, Claudita, en Expolite, no este año, pero el año anterior, mi hijo vino hacia su padre, mi esposo, y le dijo, yo no entiendo a mi mamá, ella no sabe nada de la tecnología, y mira todo esto que tiene aquí, es todo lo último en tecnología. Y entonces yo me reía, porque yo le decía a mi esposa, que él no entiende que mi conexión con Dios, es a través de la revelación. Nosotros no necesariamente tenemos que saber todo, pero sí, sí saber de que Dios está ahí, de que nos debemos de conectar con el Señor para recibir la revelación, y Él nos da todo lo que tenemos que necesitar para nosotros ejercer y cumplir el propósito, el propósito de ese día, el propósito de esa semana, el propósito de ese mes, el propósito de ese año. Amén. Y lo vamos a hacer, pero tenemos que poner de nuestra parte, y dejar todas las preocupaciones, no trabajar en cosas que realmente, a lo mejor tú no has sido llamado para esa labor, y descansar en el Señor, conectarnos con Dios. Dios tiene tanto para nosotros todos los días, yo me quedo impresionada con lo que Dios hace, Clavita, me imagino tú también, y muchos de los que nos ven van a entender esto, pero es la revelación de Dios, minuto a minuto, hora a hora, día a día. Dios tiene, Dios tiene, en realidad, una provisión, y un día para cada uno de nosotros, lo importante es como lo comenzamos la transmisión, la oración, o sea, el que tú te vengas y le hables a Dios, Él se complace, el que lo tomes en cuenta, y no porque Él necesite atención, sino que porque tú lo necesitas a Él, y porque Él sabe que puede ayudarte, que Él puede estar contigo, que Él puede sacarte de problemas o de situaciones, pero a la misma vez, porque Él quiere esa relación, esa relación de padre a hijo, y que es tan importante para todos nosotros, el saberte cuidado, el saberte que Dios está para ti, y que te ama, que eso es lo más maravilloso que te puede pasar al ser humano. Y sobre todas las cosas, Claudita, y todos nuestros amigos que nos acompañan, es ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos, porque es ahí a donde podemos valorar, todo lo que Dios hace para nosotros, sea de un modo, sea de otro, también valoramos mucho las amistades, los amigos, la familia, estar muy agradecidos con Dios por todos ellos, y todas las personas que nos permiten lograr, a donde Dios nos quiere enviar, porque Dios abre las puertas, toca los corazones, y hace entender a las personas, para que nosotros podamos pasar como hijos de Dios, y lograr el objetivo, y adquirir la victoria. Así es, yo te digo, la victoria más grande que un ser humano puede tener, es llegar a tener una relación con el Dios Todopoderoso, el que tú, en tu vida, tú puedes hacer pequeñas cosas, que es el servicio a tu familia, el cuidar de los tuyos, el estar allí para ellos, el poder, darles un abrazo, yo les digo, los abrazos son algo maravilloso, que son muy sanadores, en muchos sentidos, y es importante que, esos pequeños detalles, y yo les digo, el abrazo del Padre, como escuchábamos muchas veces, pero Dios nos está abrazando siempre, Dios quiere, que ustedes estén, en la armonía, y en la paz, que Él ha querido para siempre, pero eso hay que buscarlo, eso hay que anhelarlo, hay que quererlo, y dejarle a Dios, que Él sea Dios, y nosotros ser los hijos, que Él quiere ayudar, sostener, y bendecir, por sobre todo. Gracias Claudita, por este tiempo, yo quiero agradecerle nuevamente a Dios, por tu vida, por tu bello programa, Bienestar Único, y quiero que compartas con nosotros, a dónde podemos contactarte, porque yo sé que tienes muchas respuestas, para muchos problemas de salud, amén, que Dios te ha permitido, pues ejercer, en este mundo del bienestar, de la salud, tanto del cuerpo, del alma, y del espíritu. Así es, bueno, los que quieran contactarme, ahí está el teléfono, 305-582-2014, pero si quieren enviarme también un email, es bienestarúnico17, arroba gmail, y el que quiera ver los productos, que Dios me ha permitido poder tener en mano, para poder ayudar a muchas personas, es bienestarúnico.cayani.net, y los pueden ir a revisar, ahí está la página web. Gracias hermanita, gracias a todos ustedes, yo veo que Vicky, está conectada ahí, el teléfono está un poquito distante, es muy difícil ver los nombres, de esta distancia, pero cada día estamos mejorando este programa, anhelamos hoy comenzar a las 2 de la tarde, pero no pudo ser, porque estamos haciendo demasiados ajustes, demasiados cambios, mejoramientos, para que ustedes puedan tener la mejor vista, y el mejor sonido, así que se hace cosas detrás, en lo que es las preparaciones de cámara, y muchas otras cosas, así que gracias por su paciencia, gracias por su amor, gracias por permitirnos, hacer lo que hacemos todos los días, que es estar en las comunicaciones, estoy tan agradecida, con Dios y con todos ustedes, los amamos como ustedes no se pueden imaginar, gracias, muchísimas gracias, a los que nos oyen, a través de la, que veo que se están sumando más personas, creo que no voy a parar el programa, se están sumando muchas personas, Iván, pero bueno, como ustedes saben, todo tiene su tiempo, amén, pero nos vamos a conectar nuevamente, el lunes próximo, no dejen de ver el programa, que se grabó la semana pasada, a las 8 de la noche, hoy lunes, amén, y bueno, como les dije al principio, escríbanos, escríbanos, queremos saber, queremos estar conectados, con ustedes, y ustedes con nosotros, ustedes son parte, de lo que Dios está haciendo, en este lugar, y en este ministerio, hasta la próxima, hasta la próxima, papay, gracias, gracias. Gracias.